Probando, probando, uno, dos, tres, cuatro... Muy buenas, señores, señores, que... Hoy vamos a reaccionar a los 20 mejores fidget spinners de todo el mundo y... ¿Cojones? ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué coño? ¿What the fuck? ¿Lol? Lo suelo de aquí abajo, tío, no sé qué coño. Creo que viene de aquí. Eh... ¡Hola! ¿Qué co...? ¿Quién ha dejado...? ¡Raspi! ¿Quién ha dejado esta puerta aquí? No sé si estoy flipando o qué, pero... Eh... Lo estáis viendo, ¿no? O sea, lo estoy loco. Ma, la puerta esta, ¿sabes algo de ella? O sea, ¿has sido tú? ¡No! Me acaba de aparecer como una puerta gigante en mi salón. No sé si sabes algo de esto, o si... No, vamos a ver, yo no he hecho ningún pedido de ninguna puerta gigante. O sea, si lo hubiese hecho, me acordaría. Esto, esto de aquí, esto lo he pedido yo. ¿Que vosotros qué? Pues entonces ya me dirás quién lo ha mandado, porque yo no he sido, o sea... Es lo más guay que he visto en mí. El mejor día de mi vida. Ahí está el capitán abrigo. Hola, ¿tienes el nuevo? ¡Yogurín! Tengo que irme. ¿Puedo quedarme el traje? Claro, a mí me aprieta. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Habéis olvidado el fin? Un momento. Vosotros no sois los vengadores de verdad. ¿Y tú, Hur? ¿Qué más quisieras? Buenas tardes, Peter. Hola. Tienes 78 combinaciones de lanzarredes. ¡Red Tragotadora! ¡Red Granada! ¡Esto ha molado! Te lo advierto, Spiderman, no juegues conmigo. Hoy día por ti y a por todos tus seres queridos. ¡Puedo hacerlo! ¡Un nuevo movimiento! ¡Vamos allá! ¿También le conoces? Le robé el escudo. ¡Wala! No le hizo gracia. Eh... ¿Hola? Se acaba de encender. ¿What? ¡Hola! Eh... What the fuck? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que sea nuestro amigo y vecino un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿Y tú la tienes? ¡Con la fuerza proporcional de un insecto! Un insecto ¿eh? Un insecto Un insecto Creo que pueda hacer algo ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos, Mangel! ¡Vamos, Mangel! ¡No te crees que te pincha! Ahora tienes que hacer así. Está guapo, eh. Una mosca, Mangel. Una mosca, sí. ¿Una mosca? ¿Y qué quieres? Cuando te dije un insecto me refería a una araña. Pero está guay, eh. Está bonito. Mírate. ¿Ya te has visto qué guapo está? O sea, ¿cuál es mi superpoder? ¿Dectar mierdas a 80 kilómetros? Es una mosca, ¿no? ¿No querías ser una mosca? ¡Spider-Man! ¡Hombre araña! ¡Ah, Spider! ¡No, Mosca-Man! Había entendido... ¡Sply-Derman! ¿Sply? ¿Me entiendo que te digo, no? ¡Spider-Man, Mangel! ¡Hombre araña! ¡Es fácil! Oye, pues toma. Pues toma aquí. ¡Puerte la araña! Vámonos. Te la pones en el pecho aquí. En el pecho, como tú querías. Y dale a Spider-Man. ¡Joder! Te lo puedo poner aquí a la orejilla. Escúchame, lo que quiero es poder trepar por paredes, ¿vale? Una araña. ¿Tú no quieres una araña? Pues ahí la llevas. ¡Sply-Derman! ¡Venga, lucha por el bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lucha por el bien! Tirarte la araña. Y hacerte las cosas que hace Spider-Man. ¿Eso hace Spider-Man? Mira, mira. Y fríate, mira. Es... Es Spider-Man. Es ahora. Te mata. Vale. Lo que necesitamos es que tenga ojos grandes. Que tenga una araña. No real, por favor, porque esto... Esto no. Necesito un diseño de araña guay, ¿vale? Necesito que sea azul y rojo. Es fácil. O sea, pones esto aquí, pones esto... O sea... Y las rayitas estas que salen por todo el cuerpo, eso estaría... De puta madre, ¿vale? No sé yo, eh. Nunca lo sabes. Un momento. Un sombrerito que era... Muy lindo, ¿no? Un sombrero, tío. Un sombrero. Queda de puta madre. Queda de puta madre. Un sombrero, hombre. Queda de puta madre. No me inventéis. Haz lo que quieras, es tu traje, tío. Hazlo como estoy, niño, ya está. Eso no me gusta a mí. Muy feo, tío. Azul y rojo. ¿Dónde has visto a un tío así? La gente va de negro o de blanco. ¿Qué haces, tío? ¿En serio, tío? ¿Cómo que en serio? ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda es? Un traje perfecto a tu medida neopreno del bueno. Neopreno del bueno. Y se quita el robo, tío. Esto es del chino. Esto es del chino. Eres un fraude, tío. A ti te lo digo. ¿Un fraude? ¿Vas a sacar un traje que ni siquiera funciona ni nada? No funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Acaso la has probado, imbécil? ¿La has probado acaso? Tanto que... Mira, no, aquí, dale, aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Te lo he dicho! ¡Qué guapo! Es una mierda, pero funciona. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pabila, hombre! ¿Tú no tienes sentido a granito ese como...? Pues no sé, parece ser que no funciona en tu mierda de traje. Eso es de cerebro. Bueno, da igual. ¿Puedes cargar esa pared? Sí, ya te lo hago. ¿En serio? Te lo juro, por mi vida. Es porque no. Espero que esto funcione, eh. ¡Funciona! ¡Está funcionando, Maldi! ¿Estás viendo esto? ¡Lol! Madre mía, ya ve. No rompas nada. ¡No rompas nada! ¡Quieto! ¡Lol! ¡Maldi! ¿Has visto eso? Esto es la hostia, Maldi. ¡Esto es flipante, tío! ¡Estoy pegado a la pared! ¿Estás viendo este juguito que me marca? ¡Es como si no llevara nada! ¿Qué cojones estás viendo, tío? A ver... ¿Qué es esto, tío? O sea, es tan capullo, eh. Oye, estas disfacciones están mucho mejor que el mío, eh. Baja eso ahora mismo. Ya te vale. Bájamelo. Bájate de mi escritorio, eh. Bájate de mi escritorio, eh. Te pincho, eh. Me da que esto es imposible, eh. Tranqui, crack. Máquina. Hola. ¿Cómo no bajes? La de tres te tira el huevo, eh. Tres. Baja ahora mismo, eh. Tres. No, no, no. Te voy a bajar ya, no. No, no. Te voy a bajar, no te puedo. Ven aquí arriba, ven aquí arriba. Tres. Fue esto a la cabeza, bájate de la mismo de ahí. Ah, ¿cuál es tu problema? No, no, no. ¡El huevo! Tengo que ir a un pollo y te lo llevo... Peche macho. ¿Qué cojones haces, mangel? ¡Ah! ¡Al lomo! Tío, aquí ya con esto te has pasado, eh. Joder. Que no pasa nada. El traje está de puta madre. Está de puta madre, lo sé. Puedo escalar, puedo hacer todo lo que quiera. Suéltalo. El diseño es una puta mierda. Ah, o sea, el diseño. Que algo que saltes por las paredes. Te cuelga en ella y encima te cajas de diseño. Eso está bien, hombre. El diseño es una mierda, pero me lo voy a llevar a casa. No, ni de coña. Eso se queda aquí. Me lo voy a llevar a casa y le voy a dar mis toques. Te lo dejo para que lo pruebes, para que lo pruebes. No, no, claro, estate aquí. Suéltame, suéltame, mangel. Ya veo ese traje, que es mío. Voy a bajar esto, voy a bajar esto. Mira, como bajes eso te va a liar mucho, eh. Copiame y no lo bajes. ¡No! ¡No! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Vamos ya pa' el mar! De mi vida, de mi corazón, de mi... ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Te voy a matar, te lo juro que te mato! ¡Hasta luego! ¡Te voy a dar el infierno, cabrón! ¡Te voy a dar el infierno! ¡Te voy a dar la puerta en el infierno! ¡Te juro que te mato, eh! Bueno, pues espero que os haya gustado esta nueva cosilla que llamamos la puerta, ¿vale? Y deciros que hay anotaciones escondidas, ¿vale? En todo el vídeo, que si hacéis clic, os va a abrir a un vídeo nuevo que estará en oculto, ¿vale? A varios vídeos. Y dentro de esos vídeos podéis encontrar sorpresas y habrá ahí información sobre un concurso, ¿vale? Que va a haber premios bastante frescos. Así que ya sabéis. No os olvidéis de suscribir aquí abajo al canal de Sony Pictures Spain. ¡La puerta, eh! ¡La puerta! ¡Hay varias! Hay varias, hay muchas puertas, así que estad mirando en todo el vídeo, buscad las anotaciones y nos veremos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se te olvide, eh! ¡Chao! ¡Gracias!